Saludos a todos y todos, bienvenidos nuevamente a estos diálogos del derecho y la cotidianidad social que es este proyecto de vinculación que está ejecutando la Escuela de Derechos y Justicia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es justamente Alessio Foucault que él pertenece a la Universidad de Padua y nos está acompañando el día de hoy en donde vamos a tratar sobre elementos del constitucionalismo y el medio ambiente. Alessio, nos podrías conversar un poco sobre qué es lo que está pasando en el constitucionalismo italiano y justamente esta idea del medio ambiente en comparación con lo que ocurre en el Ecuador. En Italia ocurrió que en febrero del 2022 hicieron una reforma constitucional en la que por la primera vez introdujeron el medio ambiente como autónomamente, autónomamente del cuidado a la salud, por ejemplo, autónomamente del cuidado al paisaje que antes fueron los instrumentos para un cuidado del medio ambiente. Entonces, por la primera vez introdujeron el medio ambiente autónomamente y ahora está en la Constitución, Constitución que la de Italia es de 1948. Entonces, teníamos el problema que en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los constituyentes no tenían una sensibilidad ambiental. Esta sensibilidad ahora está creciendo, se está desarrollando y por la primera vez entró en la Constitución con la modifica de los artículos 9 y 41. Entonces, de un lado, con la previsión de un cuidado específico sobre el medio ambiente. De otro lado, con la modifica del artículo sobre la iniciativa económica privada, que ahora expresamente no puede ejercitarse en manera de dañar al medio ambiente también y no sólo a la salud, como antes prevé a la Constitución. ¿Y en este sentido, tú crees que el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana, que establece que la naturaleza es un sujeto de derechos, pudo haber influenciado de alguna manera en esta reforma constitucional? Yo creo que hay dos perspectivas que son muy diferentes. La perspectiva epistemológica antropocéntrica, que es la tradicional de Europa y del sistema internacional también. Y luego hay otra perspectiva, que es la perspectiva biocéntrica, que emerge en la Constitución de Ecuador y Bolivia del 2008 y 2009. Y esta perspectiva es algo que es una herencia, es una herencia de un conocimiento ancestral que Ecuador y Bolivia descubrieron gracias a la reforma del 2008 y 2009, que pero introduce una nueva forma de perspectiva sobre la naturaleza, no como un objeto del interés de los seres humanos, pero como un sujeto de derecho. Y esto lleva algunas implicaciones jurídicas también, porque por ejemplo significa que la naturaleza está criada autónomamente del interés humano sobre ella. Entonces es una visión que es muy diferente, no es típica de Europa, porque Europa tiene una tradición jurídica que es la del derecho romano. Entonces es un derecho que se funda, pone como su fundamento, la propiedad privada y que luego va a desarrollar el sistema de desarrollo capitalista y que es una cosa totalmente diferente a la que está introducida en la Constitución de Ecuador, por ejemplo, hablando de buen vivir o suma causae. Así es, pero al mismo tiempo, si tú has podido analizar la Constitución ecuatoriana, podemos ver que de cierta forma estas dos perspectivas, tipo biocéntrica y antropocéntrica, están ahí mismo. Pero realmente existe esa posibilidad de que puedan confluir o son absolutamente disyuntivas? Esta es una pregunta que deja la posibilidad de dos visiones, de una visión optimística, claro, en la que puede existir una integración entre la visión biocéntrica, en la que la naturaleza es un sujeto, es una entidad con su propia dignidad, y la perspectiva antropocéntrica que mira a la utilidad humana, pero es también necesaria en el Estado moderno para conseguir, por ejemplo, las reformas que la Constitución ecuatoriana quiere quieren que se desarrollen porque hay necesidad de, por ejemplo, la agua potable, la comida y estas cosas. Y la dignidad autónoma de la naturaleza y la necesidad de hacer, de render mejor la vida de los humanos puede confliger, claro. Por ejemplo, cuando hablamos del extractivismo epistémico, entonces la justificación del extractivismo, porque es necesario para financiar los programas sociales. Pero yo creo, yo soy un poco idealista sobre este punto, yo creo que puede encontrarse un equilibrio entre una perspectiva que mira al derecho de la naturaleza, a la integridad de la naturaleza, y otra perspectiva que mira a una mejor vida para los seres humanos. Ok, y finalmente, Alessio, en cuanto a la experiencia, ya tenemos 14 años de la Constitución ecuatoriana, y hemos podido observar algunos elementos que se han venido a desarrollar. Y finalmente lo que hemos podido ver es que son apenas pocos casos que la Corte Constitucional ha, finalmente, judicializado y ha fallado a favor de la naturaleza. Pero, de todas formas, vemos que la naturaleza sigue siendo este sujeto excluido que no tiene la capacidad de poder reivindicar sus derechos como tal. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que vaya a pasar con la Constitución italiana con esta última reforma? La perspectiva antropocéntrica es una cosa muy erradicada porque son siglos que tenemos este tipo de perspectiva. Claro, ahora el cambiamiento climático, por ejemplo, deja a nosotros a preocuparse por el ambiente y también a preocuparse, pero en una perspectiva nuevamente antropocéntrica. Por ejemplo, en la nueva reforma de la Constitución, en el final del artículo que dice que el Estado cuida los ecosistemas, la biodiversidad y el ambiente, dice también en el interés de las futuras generaciones. Entonces, encontramos nuevamente esta perspectiva antropocéntrica. Estamos desarrollando este cuidado del medio ambiente para la naturaleza o para las futuras generaciones. Es una cosa muy erradicada, muy difícil de desradicar. Entonces, necesita un proceso que es un proceso lento, que por Ecuador es más fácil porque tiene que coger de las experiencias pasadas, de la tradición indígena, por ejemplo. Tiene este ejemplo que es un ejemplo palpable, concreto y cercano. Por Italia, por Italia es un poquito más difícil porque es algo totalmente nuevo. Entonces, ya no sé lo que va a ocurrir. Claro, un cambiamiento de perspectiva puede ser lo que realmente hace cambiar el modelo de desarrollo y de vida entre un modelo que no persigue solo mejorar la vida de los seres humanos en términos de riqueza económica, pero también como en el buen vivir o suma causa hay en términos de equilibrio entre los seres humanos y con la naturaleza también. Ya se ha dado un primer paso, la reforma del 2022, pues tendremos que evaluar en el futuro cómo se va a desarrollar. Gracias, D'Alessio, por tu participación. Gracias, D'Alessio. Gracias, D'Alessio. D'Alessio.